Max Klinger, Beethoven, mármol griego, tela, ónice, pedestal, mármol pirenaico, ojos del águila, ámbar, garras del águila, bronce, trono, bronce, cabezas, marfil, bandas de mosaico, vidrio, ágata, jaspe, madre perla y pan de oro, altura total de la obra 3 metros con 10 centímetros. La imponente escultura Beethoven de Max Klinger inaugura el siglo desafiante y majestuosa como al son de trompetas y clarines. Resulta un tiempo segura, orgullosa, distante, admirable, heroica y sobrehumana, en el sentido que el filósofo Friedrich Nietzsche da a la palabra. El conjunto escultórico es un conglomerado macizo y sin embargo delicado de mármol, ónice, bronce, piedras preciosas y marfil. Un monumento en el que todo ha de ser excelente. La escultura fue convenientemente preparada y presentada en la Secesión Vienesa, un edificio del arquitecto modernista Joseph Maria Olbrich, erigido con el cambio de siglo para la nueva época y su arte igualmente nuevo. La exposición, concebida como homenaje al compositor, constituyó la mayor expresión del concepto secesionista de obra conjunta. Veintiún artistas participaron en la misma, bajo la dirección de Joseph Hoffman. El Beethoven de Klinger se situó en el centro. Las salas habían sido decoradas por Gustav Klimt con el friso de Beethoven, que aún hoy puede admirarse en el edificio de la Secesión, si bien en otro contexto. El monumento de Klinger cobra vida gracias a la exageración y la pose, elementos inconfundibles del arte fantástico. Klinger se basa en las anécdotas que circulan acerca del genio, y a la vez su propia obra influirá en la posterior consideración del compositor en el siglo XX. El escultor presenta a Beethoven como deidad olímpica. El torso desnudo lo vincula a la representación clásica de los dioses. Su Beethoven yergue decidido el mentón. Está rodeado de las señas del poder celestial y terrenal, ángel, águila, roca y trono. En su conjunto, esta ultra fantástica escultura es al mismo tiempo expresión inconfundible de orgullo por el hijo dilecto de la nación y una escultura propia de un concepto ideal. Klinger, que había financiado él mismo la construcción de la escultura, no consiguió venderla a Leipzig, su ciudad natal, hasta pasados varios años. Aun cuando en la actualidad la admiración por el genio adopta términos más sobrios, el dramatismo inmanente a la escultura continúa convenciendo y emocionando. No hay que olvidar que el dificilísimo objeto que Klinger se había propuesto era dar expresión material, sólida y monumental a la música, la más volátil e inmaterial de las artes. Al escoger la figura de un compositor para dicha representación, no hace sino seguir una larga tradición. A fin de cuentas, las artes plásticas pretenden precisamente eso, crear una encarnación, una expresión perceptible de lo indescriptible, de lo que sólo puede ser imaginado. Klinger, artista polifacético que en sus cuadros y especialmente en sus grabados supo plasmar con técnica virtuosa las fantasías de su imaginación, se propuso nada menos que la renovación de la escultura polícroma clásica. Su Beethoven, sin embargo, evidencia también que en ocasiones la fantasía puede resultar arbitraria, disolverse en sí misma e incluso resultar cómica, particularmente cuando se excede en la superación de las barreras, lo cual, por otra parte, es inherente al arte fantástico. Beethoven escapa finalmente a este sino fallido gracias a la grandeza y la majestuosidad del proyecto.